Uno de los combates más esperados del año, Keith Thurman ante Sean Porter, amigos desde la infancia. Disputaban el título mundial de peso welter en poder del invicto Thurman, fue un combate extraordinario. Nunca bajaron el ritmo, los mejores golpes los conectó Keith Thurman, contragolpeó así, con la derecha larga, también con el gancho de izquierda. Pero normalmente sacando el mejor provecho de las combinaciones, Keith Thurman estuvo en un par de ocasiones muy cerca de mandar a la lona. A Sean Porter, que hizo un tremendo trabajo metiéndose a la guardia de Thurman, de forzar el combate, una tremenda combinación. Ahí lastima a Keith Thurman con un gancho a las zonas blandas. Este precisamente venía de un antecedente, Thurman, de no aguantar un gancho al hígado de Luis Collazo. Así que un combate que difícilmente aspira a la pelea del año por lo que ocurrió con Orlando Salido y el bandido Vargas. Pero si no, estaría este fácilmente yéndose al primer lugar en ese sentido. Al final, victoria por decisión unánime para Keith Thurman, 115-113 en todas las tarjetas. Un combate extraordinario en Nueva York. ¡Bien!